Hola chicas como están pues bienvenidas a la primer clase que les voy a estar dando en este segmento de este mi canal es otra etapa de aquí de lo que vamos a estar viendo aquí en el canal y pues bueno estos son los acrílicos que les voy a estar utilizando para hacer lo que es esta primer clasecita que les paso aquí a mostrar esperando que les guste les sirva y pues si así es le regalen un like al video lo comenten lo compartan y se suscriban al canal si así gustan dándole un clip también a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo suba un video este primer video se va a tratar como dicen el título es la el manejo del pincel y el acrílico el manejo de la humedad del pincel pues para tomar el acrílico aquí como ustedes pueden observar aquí en la pantalla lo que estamos haciendo es acercar lo que es el material los tres colores de acrílico que les mostré el vasito con nuestro monómero limpio y nuestro pincel humedeciéndolo también es nuestro pincel con el que vamos a estar haciendo la aplicación lo vamos a estar haciendo en un tip para en un tip para que ustedes más o menos le vayan agarrando más la onda aquí lo que primero que hicimos lo que es muy importante es sacarle las burbujitas a nuestro pincel eso es si o si lo tenemos que hacer desde el principio que vamos a hacer lo que es la aplicación ahí como pueden ustedes observar yo voy retirando lo que es el exceso del acrílico del monómero perdón y después meto a agarrar lo que es el acrílico y vean esta es una manera correcta de cómo agarrar lo que son las perlas chicas aquí la perla que yo agarre está muy bien ustedes pueden ver que el pincel no se manchó de acrílico y eso que estos acrílicos son súper pigmentados ya que son de la marca de fantasineos y algunos vienen como que muy cremosos en especial quise agarrar este salmón porque viene de esa manera y que quería que ustedes pudieran observar o pudieran ver bien cómo es que se agarran las perlas les voy a estar haciendo una serie de pruebas aquí cómo hacerle cómo es la manera correcta vean cómo es que yo pongo el pincel solamente la punta del pincel y después como que cuento tres segundos y tomo la perla volteo dejo que se auto nivele y después aplico ustedes pueden ver cómo es que se suelta la perla del pincel la perla de acrílico del pincel muy bien muy fácilmente y a la vez me da el tiempo para yo poderla difuminar en el siguiente acrílico ustedes pueden observar aquí cómo es que yo la voy presionando y no tengo problemas en que se me secó o en que se me esté como escurriendo la perla entonces esta es una manera correcta de cómo agarrar las perlas como les digo les voy a hacer varias pruebas de cómo es que yo la manera correcta en cómo es que yo las tomo y cómo me ha funcionado y también les voy a hacer otras pruebas de cómo no es agarrarlo y cómo es que es una mala aplicación o una mala pues si el momento de agarrar la humedad al pincel aquí vean cómo es que yo quito lo que es el exceso del monómero lo presiono en el vasito y después tomo una perla como ustedes pueden ver yo la agarro y vean cómo es que la perla se queda hecha bolita aquí disculpen el desenfoque como que enfocaba más lo que está en la parte inferior que en la superior y bueno vean cómo es que no se cae la perla no se escurre no se mueve su lugar queda perfectamente uniforme y después al momento de aplicarla la puedo aplicar sin que mi pincel se llegue a manchar y después la puedo presionar y a la vez difuminarla esta es una manera muy importante de lo que tú tienes que aprender cuando eres principiante o estás trabajando por primera vez el acrílico cómo es conocer tus acrílicos conocer los tiempos de tus acrílicos conocer qué tanto es la humedad que tú debes agarrar ve cómo la perla no se suelta no se escurre el pincel no se ve tan mojado entonces ve cómo es que yo aplico la perla la suelta y a la vez la voy difuminando como les dije anteriormente y esto es una buena aplicación del acrílico aquí lo vamos a hacer una vez más meto quito residuos presiono para agarrar lo que es el acrílico dejo que se auto nivele o que agarra consistencia y después aplico si tú agarras tu pincel y cuando lo vas a estar aplicando lo que es en el tip no se suelta a la primera que lo vas a aplicar es porque tiene muy poca humedad el pincel y no estás agarrando o sea no estás agarrando la suficientemente humedad más bien en el pincel y es por eso que se te queda pegada en el pincel otra de las formas que ahorita más adelante lo vamos a estar viendo es cuando lo agarras muy húmedo que aquí le voy a hacer la prueba en lo que es este tip es otro tip de práctica de igual manera vamos a hacer las mismas operaciones quitando burbujitas y vean aquí es como yo no voy a retirar mucho mucho el exceso voy a tomar la perla y ahí ustedes pueden ver desde el momento en que se queda como si estuviera escurrida no se me cae completamente lo que es el pincel pero pues en sí vean otra vez aquí no le quité demasiada humedad lo dejé un poco húmedo y ustedes pueden observar como el pincel se como el acrílico se introduce en las cerdas del pincel espero que se vea bien creo que se está viendo un poquito desenfocado y bueno vean como lo mojo no quito humedad y vean o sea la perla se pone como que se introduce en las cerdas del pincel por eso muchas veces cuando somos principiantes echamos a perder lo que son los pinceles muy rápido porque a veces agarramos las perlas demasiado húmedas o a lo mejor a veces demasiado secas y es cuando el acrílico se introduce entre las cerdas del pincel y ahí está el problema aquí vamos a hacer la prueba y ustedes pueden ver como el acrílico está lo dejo que se autonivele de igual manera pero vean no se suelta del pincel o sea es un poco agarre muy poca humedad no se suelta aquí vuelvo a presionar aquí la presiono tomo otra vez una perla y ustedes pueden observar como es que se como que envuelve la punta del pincel y al momento de envolverla pues queda lo que es el acrílico en las cerdas del pincel y si nosotros no lo limpiamos a tiempo pues se nos va endureciendo si hay manera de limpiarlos pero a la vez se te va dañando lo que es tu pincel y no vas a tener una buena duración del mismo entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso aquí vamos a hacer otra prueba o otro como se le puede decir pues si otra pruebita y vean también aquí de igual manera agarro la perla vean como se me está escurriendo es porque el pincel tiene demasiada humedad no se vean como ahí la estoy jugando para que no se me caiga pero al momento de presionarla pues la tengo que presionar y difuminarla de inmediato porque después se me va a escurrir esto es porque el pincel tiene demasiada humedad no retiré casi humedad entonces es lo que pasa al momento también de agarrarlos el acrílico cristal con mucha humedad es muy batalloso estar encapsulando de esa manera aquí vamos a hacer otra prueba otro ejemplo vamos a estar agarrando otra perla de igualmente húmeda ustedes pueden notar muy bien porque el pincel hasta se ve muy muy mojado entonces al momento de presionar y estar difuminando si no difuminas de esta manera o sea rápido es porque este pues se te va a escurrir el acrílico por todos lados ahí les muestro que le queda residuo a lo que es el pincel de la decoración que trae esta mezcla quise tomar dos mezclas y un acrílico color sólido para que ustedes puedan observar que es la misma consistencia de los acrílicos al momento de agarrar muy húmedo lo que es el pincel o al momento de agarrarlo muy seco les va a hacer lo mismo entonces ustedes deben de controlar lo que es la humedad si ustedes se fijan yo meto el pincel al monómero pero en los laterales del vasito le quito humedad para evitar que se me escurra lo que es el pincel aquí lo que estamos haciendo es agarrar muy poco humedad y ustedes pueden observar aquí que el pincel pues está demasiado seco al momento de estar aquí agarrando a la perla y el momento de ponerla ustedes van a ver ahorita más adelantito como es que mi perla pues no la puedo difuminar no se puede aplastar vean como es que quedó lo que es la bolita entonces espero que este video les agrade les guste y les sirva chicas si le hayan entendido espero que les sea de ayuda como les digo pues ayuden mucho compartiendo los videos de esa manera a mi me ayudan bastante ustedes y pues yo siempre les voy a traer diseños en videos que más o menos sepa que les van a interesar o que les van a ayudar aquí ustedes pueden observar como la mezcla que acabo de agarrar la agarré también de igual manera muy seca lo que tienen las mezclas chicas es que el momento de que tú la pones muy seca tú le puedes humedecer un poquito más el pincel y presionarla y ya puedes arreglar lo que es ese error pero ustedes pueden observar aquí como es que quedó lo que son las perlas estas dos últimas y vamos a hacer otro ejemplo más al momento de agarrar otra vez monómero quitar demasiado lo que es la humedad presionarlo en el acrílico ustedes pueden ver que hay hasta batallo para agarrarlo y vean se ve como medio seco aquí yo sé que no sé como que no me quería enfocar muy bien la cámara pero vean al momento de quererla aplicar le tuve que dar vuelta y aún así no se puede aplicar entonces mis chicas pues este es el video de hoy esperando que les haya gustado que les sirva si así es déjame aquí en los comentarios si te gustó el diseño si te gustó este video si quieres que te traiga más clases porque estoy este como que haciendo lo que es esta sección en mi canal de darles algunas clasecitas de lo que yo he aprendido lo poco lo mucho que les pueda enseñar o lo que ustedes puedan agarrar de este pues ya sea de como de consejo les voy a traer este diseño les voy a traer pues no sé algunas cosas que a lo mejor siento que les van a ser de mucha utilidad aquí la perla que estuvimos agarrando la estuvimos agarrando con un poco de humedad como que intermedio esta perla aún así se puede difuminar pero es un poco más húmeda que las de que de las que yo acostumbro a agarrar o las que estuvimos viendo en el primer video en el primer tip y pues bueno espero que les haya agradado si así es coméntame dame un like y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar Chayito Valdez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!